La Comisión por el Derecho al Aborto de Anfarroa es una injerencia en la capacidad de autogobierno y la soberanía de Anfarroa y de las personas que vivimos en Anfarroa. Nos parece que esto ataca directamente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre todo de las mujeres migrantes y ataca también el derecho que éstas tienen al aborto libre y gratuito en la sanidad pública. Pensamos que esto es un derecho de todas las mujeres que vivimos en Anfarroa independientemente de su procedencia, sexualidad, etnicidad y otras diferencias y decir que apoyamos a estas mujeres, que estaremos con estas mujeres y nuevamente cómo al final este tipo de ataques atacan a las mujeres más pobres. Bajo nuestro punto de vista somos una serie de personas que procedemos de muy diversas sensibilidades tanto políticas como sociales como profesionales y nos venimos reuniendo bajo una reflexión común y con una problemática. Y es que Navarra es la segunda comunidad en el Reino de España con más leyes recurridas. Van ya 17, son 17 decisiones del Parlamento de Navarra con el apoyo de la mayoría social que han sido torpedeadas o recurridas o suspendidas por el Gobierno Central y por un Tribunal Constitucional hecho a su medida. Aparte de esto, nos imponen leyes que el Parlamento Navarro ha rechazado como por ejemplo la LONCE o la Ley Mordaza. Todo esto nos indica que cada vez tenemos menos poder de decisión la ciudadanía navarra y este recurso de la abogacía del Estado ante este decreto foral nos lo vuelve a demostrar. Entonces, bueno, en este momento no podemos decidir cómo queremos que sea nuestra vida, no podemos decidir cómo queremos que sea nuestro comercio, nuestra industria, nuestra educación, nuestra solidaridad y nuestra sanidad. Y ahora para más leyes ni siquiera las mujeres podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Con lo cual creemos que es un tema, la pérdida de poder cada vez más acuciante que la ciudadanía navarra debemos reflexionar sobre ello y dar paso a una nueva voluntad política. Desde Médicos del Mundo, en este caso, acompañado de Beatriz, mi compañía de Sorracismo, denunciamos una vez más que el Estado español de nuevo ha recurrido una ley en Navarra que garantizaba la sanidad universal, de manera que en este caso además con el agravante de que afecta a las mujeres, a las niñas, que son las mujeres en situación administrativa irregular, que creemos que evidentemente son las personas más vulnerables en nuestra comunidad y en un aspecto tan importante como son los derechos sexuales y reproductivos. La asistencia sanitaria pública, que debe ser un derecho fundamental de toda persona, independientemente, evidentemente, de su situación administrativa, debe ser garantizada por todos los estados. El gobierno de Navarra lo garantizó en su ley de salud, la 8-2013, que también está recurrida por el Estado, y lo garantizaba en este decreto foral sobre salud sexual y reproductiva, en la cual todas las mujeres de Navarra, residentes en Navarra, y todas las niñas residentes en Navarra, independientemente, repito, de su situación administrativa, tienen derecho a una asistencia sanitaria en ámbitos tan importantes como son la salud ginecológica, la educación afectivo-sexual o el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo. Con lo cual, volvemos a denunciar, una vez más, unas leyes que vulneran derechos fundamentales y en personas tan vulnerables como son mujeres y niñas en situación administrativa irregular en Navarra. ¡Suscríbete al canal!